Hola Maxi Fanáticos, se reporta de nuevo Joel Saun y quiero invitarlos a que me acompañen en este viaje musical Hoy, capítulo número 74 de Yo Me Llamo 2023 Tres quedarán en riesgo y uno será el ganador Para mí, era el ganador de la temporada pasada Confieso ahora Gracias Y empezamos la noche con mucho flow Yo me llamo Ryan Castro en el Templo de la Imitación Vamos a ver cómo le va, escuchemos Baby, si tú estás para mí, yo soy para ti Y estamos los dos Ay, dime mamacita si nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Felice los dos Ay, dime mamacita si nos vamos de aquí Esa pinta está espectacular, ¿vieron ese chaleco? Todo con esas rayas, no No es fácil ser la mujer de un cantante Tengo fanática y casa está en el restaurante Ninguna ocupa tu lugar en esa cama Yo soy tu Jayce y tú mi vida Yo estoy pensando que todo el día Ninguna como tú que me quimita esa energía Yo creo que ni el original lo podría hacer con ese flow Que lo hace mi amigo Andy Bad Boy En verdad que la tarima está a fuego cuando él llega ¿Se llama o no se llama? Déjame un comentario Me encanta, vamos a ver qué le dice el jurado A mí me gustó, en verdad que muy bien Pero precisamente tú te mueves tan lindo en el escenario Y traes todo Eso, eso, que él lo hace tan bonito Y siempre trae tan buena onda Pensé que le iban a decir de nuevo Que le faltaba más nasalidad a la voz Lo hizo muy bien Lo que me encantó de él fue que no presionó Lo hizo suave Sin onda es un ladrillazo Y vos lo que construiste Maravilloso Vamos a ver qué le dice Pipe Bueno Que es el que tiene más conocimientos de esta música urbana Pero sabemos que le fue bien ¿Se llama o no se llama? Déjame un comentario Tu opinión es importante, por favor Y vos lo que construiste fue un palacio Oye, me rayan ¿Cómo fue esa clase fuera de la escuela? ¿Cómo te fue? Espectacular Ahora viene el charro de buen titán Yo me llamo Vicente Fernández En eso estoy de acuerdo con el jurado Y es que ya está muy repetitivo Parece ya una foto No lo hizo nada mal Pero ¿qué sucede? Esta canción tiene una tonalidad muy alta Y todo el tiempo cantar en esa tonalidad Es algo incómodo Y lo vi forzado por momentos No es que no me haya gustado Me gustó, lo hizo bien Pero está forzado ese tono Es difícil Para ti creo que fue la canción Con el reto más grande en toda la temporada No es el mismo color del original En las notas más agudas Pero él ya ha hecho ¿Ustedes qué dicen? ¿Se llama o no se llama Vicente Fernández? Déjeme su opinión, por favor Fernández y en estas etapas Es la que más cómoda se le da Independientemente de lo que estás mencionando Que hubo un buen show O sea, que hubo una muy buena presentación Pero sí quisiera Lo que yo digo Él hizo una muy buena presentación Sino que el tono estaba arriba Se pone difícil la respiración Familia, no olviden suscribirse Activar la campanita En este tema precisamente Él no bosteza nada Claro, porque Es plena arriba Las canciones que él tiene que cantar así Son las más fáciles para él Cuando hablamos de un Vicente Bueno, y ahora viene Yo me llamo Shakira al escenario Vamos a ver si sigue con una buena racha Esta sorpresa estuvo espectacular Yo me llamo Maluma Yo pensé que era el original Se parece demasiado Me gustó cuando se combinaban las dos voces La armonía estaba muy bien Shakira se desenvolvió bien en el escenario Es una presentación chévere A mí me gusta Ahora Amparo Grisales Está matada con la presentación De Yo me llamo Maluma Amparo Grisales Está embelesada Está como enamorada Este tipo ¿Qué le pasó Amparo? El ganador para mí Lo confieso ahora Gracias Corona Yo me llamo Maluma Lisman, ¿cómo vas? Ay, ay, ay Esto se puso caliente En el escenario de Yo me llamo Miren lo que pasa a continuación Miren que Amparo Grisales No se pudo controlar Con este artista Yo me llamo Maluma Ganador de Amparo Eres tú Te la saludas Corre, Clisman Hermana Permiso, mi reina Ay, ay, ay Ay, qué rico Ay, Dios mío Volvemos a Shakira Ay, para los que me han preguntado Muchos me preguntan ¿De dónde es Shakira? Ella es chilena Yo me imaginaba Intuía Tú también eres Maravillosa artista No sé por qué Escogiste esa peluca Que has hecho unos cambios de look Tan puntuales Como tan precisos Que este no es como el... A mí me gustó su presentación Oiga, recuerden que también colombianos Se presentan en los Yo me llamo de otros países Yo sí tengo para decir algo A ver, señor Estaban súper acoplados Pronto me falló un poco El aire En tu parte del rapeo Y la afinación Yo le pediría a la escuela Que te lleve a una soleadora A una cámara de bronceo Le falta bronceado Le dice Amparo Sí hubo algunos detalles Claro que sí Porque todo el tiempo No va a salir producida 100 puntos Pero Estuvo bien Toquecito de bronceo No cae mal Siempre hace lucir mejor todo ¿No? Sí Bueno, no Todo bien con él Y ya solucionamos los problemas Así de rápido Sí Continúe Felicitaciones, Shaki Puro chantaje El malo Lo que todos querían saber Sigue con el discrespo Ahora viene Yo me llamo Gilberto Santa Rosa Vamos a ponerle salsa Este tipo es un profesional en la tarima Tiene la clave en su ser Él imita muy bien al personaje Pero ante todo es un gran cantante Un gran cantante de salsa en verdad Un sonero maravilloso Así no hiciera el personaje Igual yo compraría una boleta para verlo Ahora es ser claros La parte física nunca será igual a lo original ¿Sabes por qué? Porque comenzaste y fuiste creciendo la canción Y estás tan elegante El propio Gilberto Santa Rosa Reconoció el talento de este imitador Calidad Eres un sonero maravilloso Gilberto O sea yo te admiro de verdad De traer toda esa alegría que traes Eres realmente maravilloso A veces coincidimos con el jurado A veces no Y lo decimos aquí Pero hoy coincido con ellos Es un gran cantante Un gran sonero en verdad Es un caballero Es una persona entregada a su gente A su público Pero cuenta De lo que tanto te pareces Vocalmente al maestro Y quiero felicitar Pero por otro lado Cuando él te dice que lo ha Ahora el jurado tiene que deliberar Porque son tres que quedarán en riesgo Y empieza César Escola Primer participante en riesgo ¿Quién será? Veamos César Escola ¿Quién no se llama esta noche Como su artista Y va a la noche de eliminación? Yo me llamo Vicente Tiene que evolucionar en su imagen Y tiene que hacer más detallitos precisos Viene Pipe Bueno Segundo participante Que queda en riesgo Pipe Quién no se llama esta noche Como su artista Y va a la noche de eliminación Ryan Vamos a preparar Ryan Castro Como su artista Y va a la noche No se llama Shakira Yo me llamo Shakira Tres en riesgo Y sabemos ya El ganador de la noche Es Gilberto Santa Rosa Lo hizo muy bien Se merece el premio hoy En verdad Usted es el mejor de la noche Va a tener usted la oportunidad Cuidado Ustedes son los que dicen ¿Están de acuerdo? Que haya sido el ganador Un beso también para mi hermano Jesse Uribe Te quiero con todo el alma Pero el día de hoy Ha sido Se lleva 5 millones de pesos Y se lleva 5 millones de pesos Gilberto Santa Rosa Muy bien Se los merece Y tú ¿Estás de acuerdo Con los tres participantes Que quedaron en riesgo Y con el ganador de la noche? Déjame tu opinión En la caja de comentarios Si tenías otro favorito Para el día de hoy Y no olvides Suscribirte Activar la campanita Y compartir el contenido Somos Máximo Entretenimiento Lo que te gusta A ti A ti A ti Eso es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!